Buenas tardes, estamos aquí en Buenavista Quindío, con la empresa Quindío Aventurero vamos a realizar la actividad de parapente. Entonces, mi nombre es Sergio Aparicio, soy el piloto y voy con mi compañera Alejandra. ¿Cómo te sientes Alejandra? Súper. Muy bien, listo, vamos a iniciar. Por favor vamos a sujetarla con un momentico, mirando así, grabando, porque va a ser un chequeo de seguridad frente a la cámara. ¿Listo? Con permiso señora Alejandra. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, estamos perfectos. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Muy bien. Listo, vamos con toda, muy bien, va a ser muy fácil. ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué chica! ¡Bien! 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 ¡Qué lindo! No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Buena vista! Este, mire como es la detendencia que el pase es. Y esas son las líneas, son las líneas. Porque es como el aire, hay aire que sube, hay aire que va. Pero el pasajero no lo siente. Para nada, para nada. Se lo perdió toda la altura. ¿Ves lo que yo te decía? Ahí la idea es cruzarlo en este huequito. Ya y para allá. Y si no acaba de gritarse, aquí tenéis varios aterrizaderos opcionales. Ahí debajo. ¿Ves que hay una bandera naranja por ahí? Ya. ¿Ves? 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 Mira la energía que eso, aquí todo esto es de pura energía positiva. Y de pura fe. La fe del paraportista es la fe más grande de todos los deportistas. Y nosotros tenemos una fe muy grande en el mundo. La ventana del avión. La ventana del avión.